Antes de ti En mi corazón no había nada de ti Después de tanto buscarlo ayer Mi corazón encontró este lugar Eres todo lo que quiero Tú sé mi alma, todo lo que necesito Llegas mi espacio, eres mi vida Mi todo, eres lo que quiero para ti Y en ti encontré la razón De existir Antes de ti Vacío divino había nada de ti Sin ilusión En mi corazón no había nada de ti Después de tanto buscarlo ayer Mi corazón encontró este lugar Eres todo lo que quiero Tú sé mi alma, todo lo que necesito Llegas mi espacio, eres mi vida Mi todo, eres lo que quiero para ti Y en ti encontré la razón De existir Música Música